Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala, donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el de Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Palabra del Señor Hoy es para todos nosotros un día muy especial. Y es un día muy especial en primer lugar, porque nuestro corazón está lleno de agradecimiento. Celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Creo que se ha profundizado poco en la figura de la Virgen María, como madre de la Iglesia, como protectora, y por lo tanto, como aquella que recibe al pie de la cruz una misión concreta, proteger a sus hijos los hombres. ¿Qué habría sido de la Iglesia primitiva, de la apostólica, esa que nace del corazón de Cristo y que cuando Jesús entrega la vida en la cruz y es enterrado, durante esos días está desasistida? ¿Estaba el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Existía, pero todavía no lo habían recibido. El Espíritu Santo llegaría después en Pentecostés. ¿Quién fue la que en esos días, esos tres fatídicos días, protegió, congregó y sostuvo la fe de los apóstoles? De esos apóstoles que estaban decepcionados. Recordad el pasaje de los de Maús, que también eran discípulos y que iban camino de Maús descorazonados, pensando que Cristo había fracasado. Y lo que ellos pensaban, lo pensaban también el resto de discípulos y los once también. Estaban descorazonados. ¿Quién fue la que sostuvo la pobre fe de esa primera comunidad? Fue María. Ella fue, como hemos escuchado en el Evangelio, la que congregó a esos atemorizados discípulos de Cristo para que no dieran la espantada y se marcharan, para que confiaran en las palabras de Cristo de que resucitaría al tercer día. Cristo nos entrega a María como madre, no sólo porque los hijos necesitamos el cariño de la madre, sino también porque necesitamos su protección. Y María se tomó a muy a pecho esa obligación. María se tomó muy en serio aquello que Cristo le pedía. La fiesta que hoy celebramos nos recuerda que uno de los riesgos de las tentaciones más grandes que sufrimos los católicos es la tentación de la desesperanza. Cuando tú confías en tus fuerzas, cuando piensas que eres tú el que vas a lograr quitarte este pecado o el otro, o que son tus capacidades las que van a lograr educar bien a tus hijos y transmitirles la fe, más pronto que tarde te das cuenta de la ingenuidad de ese planteamiento. Lo intentas, haces todo lo posible y caray, no hay manera, una y otra vez tropiezas en la misma piedra. Lo mismo le ocurrió al apóstol Santiago. Él vino aquí a predicar, se las prometería muy feliz porque él pensaba que con sus fuerzas podría llenar el corazón de los que habitaban esta tierra de la esperanza del Evangelio y sin embargo se topó con la cruda realidad. No era escuchado. Sus palabras parecían caer en saco roto como cuando uno intenta hacer rayas en el agua. Desaparecen. Así le ocurrió a Santiago y así nos ocurre también a nosotros en tantas ocasiones en la vida. Desde la catequesis a los grupos de vida, de formación, a la propia familia. ¿Cuántas veces parece que hacemos rayas en el agua? Lo intentamos, luchamos, volvemos a caer. El riesgo, la tentación, la desesperanza. Pero el diablo no contaba con la asistencia de nuestra madre la Virgen María. Él que tan felices se las prometía en esa fatídica noche en la que Cristo entrega el Espíritu y sin embargo hay alguien que sostuvo a la Iglesia apostólica. Esa fue la Virgen. Esa fue la Inmaculada. Esa fue la Madre de Cristo y nuestra Madre que era mucho más fuerte de lo que el demonio podía creer. Y esa fue la que se apareció también al apóstol Santiago para fortalecer su débil fe. En el Pilar en Zaragoza le dice que siguiera adelante, que aquellos que parecían no acoger el mensaje y la semilla del Evangelio al final acabarían claudicando y acogiendo el mensaje de Jesús. Y así fue y España se convirtió gracias a María como dice San Juan Pablo II en tantos escritos y homilías se convirtió en tierra de María. ¿Cuántas veces cuando cojo el coche me fijo en cómo tantos jóvenes que ya no pisan la iglesia tienen sin embargo en el retrovisor de su coche un rosario o la medida de la Virgen de Nuestra Señora del Pilar? Parece que no sirve de nada si sirve no es un amuleto es simplemente el recuerdo de que tienen madre de que esa madre les protege de que esa madre cuida de ellos de que esa madre intercede ante Dios para que a la semilla de la fe germine en su corazón no sabemos cuándo ni cómo germine en su corazón puesto que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad tenemos el cariño el amor y la protección de nuestra madre y por ello hoy venimos a dar gracias a Dios porque nos dejó a María para que nos cuidara pero también venimos en segundo lugar a pedir a la Virgen María que interceda ante Dios para que España y las naciones que recibieron la fe gracias a los misioneros españoles no abandonen sus raíces cristianas pedimos para que ni la iglesia ni España caigan desgraciadamente en esta ola que parece que todo lo arrambla que es la ola de la leyenda negra que quiere decir que España lo hizo todo mal y España cometió sus errores como toda persona como toda nación o como todo imperio que está formado por personas cometen errores pero también llevó a cabo una tarea ingente la tarea de la evangelización hace años leí un libro escrito por un periodista italiano quizás los españoles no tengan valor hacerlo que se titula historias negras de la iglesia y donde viene a defender entre otras muchas cosas la misión que llevó a cabo la iglesia española en el nuevo mundo como no sólo llevó el evangelio que es lo más importante sino también el progreso llevó la sanidad llevó la educación llevó tantas cosas que ayudaron a que aquellas comunidades de allí no sólo recibieran la fe sino también recibieran la cultura y avanzaran y progresaran humana y espiritualmente no puede haber un silencio sobre ello porque se hizo gracias a la fe que nosotros habíamos recibido por parte en este caso de Santiago que predicó aquí en España luchemos por tanto por ser instrumentos del Señor en medio del mundo llevando la fe la defensa de la vida la defensa de la dignidad de la persona la defensa de la familia natural porque Dios nos creó hombre y mujer y esto que ya no lo puedes decir porque te persiguen si lo dices porque si estás en contra de la ideología de género vas nadando contra corriente y por lo tanto te quieren hacer callar nosotros no podemos caer en la desesperanza ni en el miedo a ser fieles a la verdad que es Cristo tenemos madre Cristo nos la dio para que nos protegiera para que intercediera por nosotros pidamos a nuestra madre la Virgen María bajo la advocación de nuestra Señora del Pilar por nuestra sociedad por nuestras familias por nuestra Iglesia para que sea siempre luz en medio del mundo y sal de la tierra porque confía no en sus fuerzas sino en la asistencia del Espíritu Santo y porque sabe que el poder del infierno no podrá derrotar a esta nave que es la Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo que Él creó para que su amor su misericordia y la salvación llegara al corazón de todos los hombres pidamos al Señor por nuestra Iglesia pidamos por todos aquellos que hemos recibido la semilla de la fe y que deberíamos terminar siempre nuestro día con una palabra gracias gracias por la fe gracias por la intercesión de nuestra madre la Virgen María gracias por todos los dones que hemos recibido que el Señor nos ayude a ser agradecidos gracias